Música Ay amor, yo quería verte ¿Sabes por qué yo traje aquí? Sí, porque hace casi dos años aquí fue nuestro primer beso Y para hacerte franca, no había venido desde ese entonces Me fascina que recuerdes cada detalle Es que cada detalle es importante y repetible Y más cuando se trata de tú y yo Escucha, te quiero, me encantas Y eso nadie lo va a cambiar Estos últimos años han sido los mejores que he vivido Toda mi vida ha sido un hermoso recuerdo desde que te conozco ¿Recuerdas que mi papá hace un año hizo una propuesta de trabajo en la ciudad de Los Arcos? Sí, y me comentaste que si lo aceptaban Buscaríamos un departamento juntos e iríamos a la uni Es que esa es la situación que quiero tratar No podré vivir contigo Bueno, da igual, nos veremos todos los días en la uni No, sucede que no se ha entendido A mi papá le aceptaron la propuesta de trabajo Se ve con toda mi familia y tengo que irme con ellos Allá voy a estudiar en la universidad No importa, te visitaré Te visitaré todos los fines de semana No, no, entiende que no, no quiero ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Quieres terminar? ¿Quieres que dejemos de luchar? ¿Sabes lo que pienso de las relaciones a distancia? No van conmigo No podré ser ti, Wes, no podré Yo quiero lo mejor para ti Wes, no me hagas esto, por favor Quiero lo mejor para ti Quiero que sea una gran mujer Que acabe su carrera Wes, no quiero que me dejes, por favor No me hagas esto, Wes, por favor Por favor, no me hagas esto ¡Wes, no me hagas esto, por favor! ¡Regresa! Explícame, no te vayas ¡Regresa! No creo en el destino Pero sé que soy parte de él A veces sé lo que pasará Y después me aterro a pensar en el futuro No creo en la casualidad Pero sé que tiene un porqué La tristeza, la felicidad La vida, yo Todo es tan efímero Y aún con todo ello Siempre hay algo que logra sorprendernos Hola, disculpa ¿Interrumpo algo importante? Pues Estaba escribiendo Lamento distraerte de tus pensamientos Solo Que me causó curiosidad ver Cómo te perdías mientras escribías Y Me gustaría capturarlo en imagen Así que ¿Puedo? No lo sé Es extraño Sí puede ser No pasa nada ¿Por qué? ¿Por qué? Dijiste que te causó curiosidad ¿Por qué? ¿Sabes? De la misma manera Que te pierdes escribiendo Me pierdo yo cuando estoy fotografiando Fue eso que me causó curiosidad Ok Hazlo Captura el Cómo me pierdo Ok Y dime ¿Eres escritora o algo así? Pues Me gusta escribir Pues A mí me gusta la fotografía Por cierto Me llamo Diego Erika 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 Oye Pero así te dicen todos O Pues Así me llamo Sí pero No sé Yo te llamaré Eric Así ya no sonará como todos Como dije Siempre hay algo O alguien que nos sorprende A partir de ese día Nos volvimos cercanos Salíamos casi siempre Jugábamos Veíamos Me encantaba su forma de ser El amor conecta personas Es tan interesante Como una persona Puede cambiar todo de ti Los pensamientos Tu día Es tan magnífico Me encanta Quiero que todos sepan Qué es el amor Para ti Qué es el amor El amor Para mí son momentos Momentos como El que estamos compartiendo Tú y yo ahorita Y así estuvimos Por cuatro meses Una promesa de amor Nunca se debe cambiar Estamos juntos Tú y yo Hasta el final Somos tú y yo Hasta el final Nada ni nadie Nos separará Somos tú y yo Hasta el final Me encantan los miradores De esta ciudad ¿Sabes? Bueno En realidad me encantan Todos los miradores De cualquier vista De cualquier parte del mundo Pero Siempre he creído Que es como Es como capturar La grandeza de la naturaleza Y darse cuenta Que en realidad No somos nada Yo pienso que somos Más como hojas ¿Como hojas? Sí Porque son el complemento De los árboles Muchas Caen vivas Pero también caen Hojas secas Y así somos nosotros Queremos comernos al mundo Pero Él termina con nosotros Oye Eri Hay un lugar donde Me gustaría llevarte Y es un lugar muy especial Para mí Pero Es un poco lejos Y quiero que lo hagamos mañana Sé que es un poco precipitado Y sé que tengo que pedir Prelucio con tu mamá Y yo podría hablar con ella Y yo podría ir Si es contigo Ahí voy a estar Pasas por mi mañana Todo lo que haces Nunca deja de impresionar Eres diferente Todos van a criticarte Es el precio que hay que pagar Por ser diferente No se te ocurra cambiar Ahora sí estamos por encima del mundo Pues Podrías escribir sobre esto Preferiría escribir sobre ti ¿Así sobre Mis fotos? No Algo más personal Cuéntame un secreto ¿Un secreto? Pues Ok Hace Cuatro meses atrás Conocí a una chica que Me causó curiosidad y Desde entonces no puedo sacarla de mi mente ¿Así? ¿Y cómo es? Pues Estudié filosofía Y Le encanta escribir Y no sabes cómo me encanta Aquí llego el primer al campamento No puedo explicar por qué salí corriendo Quería besarlo Realmente quería hacerlo Pero algo no me dejó Y fue entonces que lo vi ¿Wes? ¿Quieres? Son mis favoritas A mí me encantan esas galletas ¿Sabes? Cuando era niño Y había una niña que te gustaba Sí, lo sé Tú Y que si le quitabas la cremita a la galleta Y se la dabas a alguien Significaba que te gustaba Mejor duerme sin ella Será una noche con mucho calor No tenemos que hacerlo, ¿sabes? Y probaste otros besos No te dejo por eso No tengo el derecho Gracias por todo Créeme que fue algo especial Gracias a ti En verdad Me la pasé increíble Y De hecho Quiero decirte que Te quiero demasiado Y que me encantas Y me fascinas Eres la persona Que en los últimos meses Ha capturado mi corazón Y Sabes que me encanta la fotografía Sabes que me gusta Capturar momentos Y por eso quiero darte La imagen de la persona Que lo ha hecho vivir Que lo ha hecho revivir Todos los sentimientos que tengo Es por ti Quiero regalarte esta imagen Para que nunca olvides Que esa persona fue la que cambió Mis pensamientos Y Quiero saber si Hey Quiero saber si quieres ser mi novia Digo Eres mi persona favorita Y te quiero muchísimo Y ha sido una bendición Conocerte Pero Hice una promesa Estoy enamorada De alguien más Y las promesas De amor no se pueden cambiar Gracias por ti Al final Puede que las cosas No salgan Como las planeamos Y muchas veces Creemos que es tiempo perdido Pero Realmente es tiempo aprendido Y es que de eso se trata la vida De aprender De caer De perder Pero sobre todo De demostrar De decir lo que sentimos De luchar Y aunque la otra persona No sienta lo mismo que tú Siéntate satisfecho Porque dice todo de ti Créeme que al final Al final le importan más Los recuerdos Las vivencias Importan más que los títulos Tal vez Tal vez no ganó una novia Pero Ganó una excelente persona Y eso es más Que suficiente para mí Y eso es tibia Que ganaría Porque sé Que a pesar De lo que hagas amor Eres mía No me hagas esto Por favor Regresa Explícame No te vayas Te amo Te amo con todo mi corazón Y te juro Que voy a regresar por ti Solo prométeme Que saldrás Conocerás gente Serás alguien en la vida Acabarás tu carrera Pero sobre todo Espero que puedas Estar ahí cuando yo regrese Porque te amo Pues yo te amo Te lo prometo Te prometo Que voy a estar para ti Cuando regreses Porque sé Que a pesar De lo que hagas amor Eres mía 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 Yo ¿Qué puedo decirte? ¿Qué puedo decirte? ¿Qué puedo decirte?